Bienvenidos a Inventaciones Lolísticas. Vamos a sacar esto y cortar el cable, acá está como tapadito con enduido plástico pero es este cable que viene acá, de esta zapatilla. Manos a la obra, sacamos el toma viejo, aclaro que continúo haciendo estas tareitas con mi sobrino en su casa, este para destaparlo y verlo por dentro ahí, entonces no anda. Ahora los taquitos. Ya salió la grabación. ¿Están dando? Está andando, esto lo va a tener que silenciar. Se agarran los tornillos y si no, ya saben lo que tenemos que poner. Está, hiciste un pulgarcito. Seguimos, seguimos, ahí está, mirá, ahí está, listo. Se sacó el toma de ahí, se colocó esta zapatilla que venía sin cable, se le puso un cable importante de tres polos para que tenga la descarga tierra, acá se, en la caja se le hizo un desgaste ahí para que pueda entrar y entrar el módulo, si no el módulo no va, entonces no va yendo. Ahora va la conexión y terminamos, este es el material descartado, lo que ya no se va a ocupar y la alimentación por ahí. Ahora falta la tapa estética que va a haber que hacerle también un corte acá abajo para que pueda calzar, si no no va a calzar. Sí, calzó, pero de todo modo hay que cortarlo un poquito por acá abajo. Quedó entonces la zapatilla colocada correctamente, todo listo. Una prueba, funciona, el otro toma. Perfecto. El otro. Y la zapatilla. Bien. Listo. Ahí está. Saludos. Te saludo, te agradezco y te saludo hasta el próximo video.